hola bienvenidos al canal muchas gracias por estar aquí mi nombre es betty y bueno en esta ocasión les traigo mi cosmetiquera quincenal que bueno aparte de lo que tengo en la cosmetiquera tengo esta cajita donde hay primers para rostro este cosas para la ceja rimel o máscara para pestañas correctores este para las cejas delineadores está todo eso ahí y pues acá hay más este está otro primer para el rostro mi contorno hidratantes para labios y pues lo que son estos los es y pues incluyo todo esto porque pues casi es lo que agarro como más de diario y aquí abajo pues hay que sombritas para cejas sombras este enchinadores otra sombra líquida y estos primers que voy a incluir en esta canasta en esta cosmetiquera quincenal que compré y que les mostré por ahí en unas compras acá tengo otro corrector y bueno pues es lo que tengo en esta cajita y ahora sí vamos con la cosmetiquera bueno pues después de haberles mostrado la caja donde tengo como correctores primers y todo eso pues este aquí está mi cosmetiquera que como les comenté la vez pasada es de syson es que estoy viendo el micrófono para que no se obstruya nada y y bueno pues aquí metí algunas cosas vamos a comenzar con las cosas más grandes con que son estas paletas en esta paleta es de la girl y se llama y fiers will la verdad es que no sé cómo se pronuncia fires o fiers bueno así la dejamos ustedes lo pueden ver ahí este noche que ahorita la pronunciación tiene un espejote enorme y tiene todos estos colores que de hecho el maquillaje que traigo el maquillaje que traigo ahorita lo hice con esta paleta utilice este tono un poquito de este y y este de aquí entonces este pues trae estos colores y es una de las paletas que la verdad sí utilizado pero muy poco entonces decidí sacarla para pues darle un poco de cariño y bueno tengo esta otra por aquí que es de la marca trend beauty sí y esta trae iluminadores y bastantitas sombras como pueden ver ahí algunas más gastadas que otras pero me gusta mucho esta paleta este me encanta la pigmentación que tienen todas sus sombras sobre todo las brillos citas esta me gusta muchísimo como se pueden dar cuenta y bueno pues esa que esa también y bueno seguí dejando esta de a dar a parís que estén pues la seguí como para las de la seguir dejando como para complementar según yo y esté por aquí también sé que otro pigmento que les dije que iba a estar usando mis pigmentos y saqué este otro de la marca l colors es el es el tono glitzy creo y bueno pues saqué este de aquí para ver si le damos un poquito más de uso saqué también una sombra individual que tampoco no lo he utilizado mucho y esta creo que no sé si me vino en una ipsi o algo así es de esta marca y bueno pues es esa sombrita es una sombrita individual y ahí se puede notar mejor y casi no está usada la verdad les quiero decir la neta del planeta que casi no está usada entonces hay que darle mucho uso a eso en cuestión de rubores saqué este que es de la marca san y je dice pure mineral blush san y je y se llama se llama bueno nomás dice rubor este no tiene un nombre verdad pero bueno trae un espejito miren aquí se puede notar y este es el color me gusta como huele este y bueno pues aquí es este y también también tengo por aquí este otro de italia deluxe que se llama es el número 10 iconic y bueno es este otro creo que es el que traigo hoy parece parece que sí y bueno ese de iconic y debe de haber otros que saqué por ahí acá está saqué este otro que se llama arena es de bisú este me encanta es un blush que me gusta mucho y bueno ese es de bisú también tengo uno que es este en barra porque casi no tengo mucha práctica al utilizar este tipo de blush y quiero a ver qué onda a ver si no quedó como heidi y este se llama viva la pink de abón el tono pues quién sabe el tono no sé si se llama lo tengo al revés el tono dice rubor en crema pink expresión algo así pink expression y bueno pues este es este tono y vamos a ver cómo nos va con este rubor voy a tratar de usarlo este y si no también lo dejo para la siguiente cosmetic era tengo también estos highlighters de san y je creo que es el número 1 y bueno son estos de aquí están bonitos vamos a ver si los llego a utilizar y también tengo este otro que dejé de la cosmetiquera pasada de Prolux y este es en el tono 0-1 también es que tiene espejo y bueno es este de aquí es muy potente la verdad me gusta mucho la verdad es que es muy bonito y pues los volví a dejar este en la cosmetiquera y bueno en cuestión de polvos volví a dejar mi polvito amarillo este banana que quiero pues darle bastante uso entonces este yo creo que lo van a ver en casi todas las cosmetiqueras y dejé esta base que la verdad si ya tiene muy poco no sé en realidad cuando se me vaya a terminar pero lo voy a seguir dejando esta es la base de Power Stay es el tono Shield no es la que traigo ahorita pero este aguanta bastante bien para el calor entonces dicen que la próxima semana va a estar un poquito caliente entonces pues creo que la voy a usar no digo que todos los días pero si voy a tratar de usarla también tengo esta otra que también ya no es que se vaya a terminar pero si está bastante usada de hecho es la que traigo ahorita pero me puse un poco de polvo que siento que me quedó un poquito más blanco de lo normal aunque bueno pues no salí el día de hoy así que pues nadie me vio tan blancuzca porque si yo si me siento como que no no quedó bien pero bueno este buscaré la manera de arreglarlo de arreglarla la próxima vez y no es el tono de la base sino que es el tono del polvito que tengo por aquí en el cajón que les mostré de la cajita es este y es que el polvo me queda un poco claro entonces de hecho se llama se llama así el tono se llama claro y bueno pues ni modo este tocó usarlo y y pues ya que como les digo no salí el día de hoy así que este no anduve espantando por ahí y bueno es esta de la urban base de maquillaje en crema con protección solar del 50 la verdad es que esta base no me agrada para nada no tiene como una excelente cobertura o una buena cobertura la verdad no me gusta mucho pero ya la tengo y también quiero terminarla este y pues ahí voy a usarla a ver que onda trataré de usarla porque les digo que no es así como que de mi agrado y tengo este polvito de Lebel de la marca Lebel que es translúcido y este polvito tiene ay Dios lo abrí mal este polvito tiene lo que es esponjita pero no me gusta mucho con su esponja y este pues lo abro mejor así que de hecho ahorita se me acaba de regar un poquito de polvo pero bueno este es el polvo que voy a estar utilizando de polvo translúcido y pues creo que sería todo para lo del rostro en cuestión de labios este de hecho el día de hoy traigo este labial este de aquí que la verdad por ahí me vino en una ipsi o algo así y pues lo tengo ahí casi no lo no lo uso mucho y todavía está muy bien de su fórmula y todo entonces hay que utilizarlo también este quiero pues implementar mis utilizar mis brillitos así en barra en en rolón perdón y este es de abón este es de sabor durazno creo creo sí y este pues acá lo tengo aparte porque esos son muy sensibles y manchan todo y por acá tengo pues mis labiales saqué otra tinta porque siento que no las utilizo mucho entonces dije voy a sacar mis tintas saqué esta tinta que es de abón este estos que vieron en la semana en la cosmetiquera pasada que siento que uno de ellos se va los dos siento como que se están secando pero uno más que el otro entonces si los he estado aprovechando bastante entonces voy a seguir con ellos también este otro que vieron en la cosmetiquera pasada creo que este se llama Cocoa y es de la marca Bogue y vean o sea también quiero darle un buen uso la verdad es que es un tono muy bonito tengo la tinta también de la vez pasada y tengo agregue estos dos labiales este también que estos son de Flormar creo si Flormar y este es el Red Trufa o Truffle no sé como lo digan ustedes y bueno es este de aquí y agregué en barra porque de repente mis labios andan un poco secos entonces me gusta utilizarlos y este se llama Perfecto Collection Pink o algo así no le entiendo al nombrecito pero bueno es este de aquí y la verdad es que es uno de los menos usados creo que tengo por ahí entonces hay que usarlo más y pues se podría decir que prácticamente pues lo que saqué para mi cosmetiquera quincenal fíjense que que si estoy si está yendo bastante bien el sacar así maquillaje y pues utilizar lo que uno tiene y bueno muchísimas gracias por ver este video cuídense mucho nos vemos en un siguiente hasta pronto bye y y y